Y nosotros la verdad que hemos visto, estamos un poco tarde, pues de acuerdo a la ley de presupuesto, el presupuesto general de la nación debe presentarse ya definitivamente en el mes de noviembre, parece que ha habido algunos retrasos en ese sentido, pero la verdad que se están dando pasos importantes y los diputados han estado inmersos en buscar que haya el mejor presupuesto posible para el próximo año y ahí están involucrados todos los partidos políticos que tienen representación en la Cámara Baja, de tal manera que veamos la información. Sobre el proyecto de ley de financiamiento del presupuesto que se aprobó ya en el Senado, falta la aprobación de la Cámara de Diputados y ese proyecto de presupuesto incluye una parte de financiamiento, como ustedes saben, del déficit más los vencimientos de la deuda y eso fue lo que venimos a explicar, no hay modificación del presupuesto. Esta ley sí incluye un artículo que permite que el Estado pueda hacer operaciones de manejo de pasivos para disminuir la carga de intereses, como lo han incluido las otras leyes de financiamiento, por hasta un 10% del monto de la deuda del sector público no financiero, eso es lo que incluye. Pero hay un artículo, el artículo 9, me parece. No, ese artículo, al igual que, ese artículo, perdón, al igual que como sucedió con el artículo, creo que el 56 de la ley de presupuesto que fue sustituido, eliminado, 59 exacto, también ese artículo va a quedar fuera de esta ley de financiamiento. Ministro, entonces ese financiamiento, esa autorización de financiamiento, modificación, ¿implica un adicional o...? No, no, es lo mismo que se aprobó en el presupuesto, exactamente lo mismo. El presupuesto que fue aprobado incluye una parte de financiamiento que está consignado en la ley de presupuesto y se somete a una ley paralela de financiamiento del presupuesto que incluye una parte que se coloca en deuda, en títulos, valores, bonos y otra parte que es financiamiento de multilaterales. Pero lo mismo que se aprobó en la ley de presupuesto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!